En este puente vestido, San Juan y San Pedro, la Dirección de Tránsito y Transporte hace la invitación extensiva a todos los viajeros para que respeten las señales de tránsito. No excedan los límites de velocidad, hagan las pausas activas para evitar los micro sueños. Recuerden que su seguridad y la seguridad de su familia dependen de un conductor responsable. No olvidemos que detrás de un volante está la vida de las personas que queremos. En este puente vestido queremos que tengan un viaje tranquilo y seguro. Agradecemos su responsabilidad en las normas y en la seguridad vial.